¿Querés ganarte este increíble kayak? Participá del sorteo, buscá las condiciones en la descripción de este vídeo y enterate cómo ganar. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo tutorial de MDQ Team TV. Hace rato que no veían tutoriales, bueno, acá vamos a empezar con los tutoriales. Sección nudos. Siempre son útiles los nudos, siempre. En este caso con un nudo básico de náutica que se las de guía, pero que tiene una variante campera que es el potreador. El nudo potreador que es el que utilizamos, se dice así porque normalmente es el que se usa para atar el caballo y pegarle el tirón para que se desate fácil, ¿no es cierto? Entonces bueno, ese es el nudo que en el camper, ese mismo, la de guía, hay varias formas de hacerlo, pero básicamente es lo mismo. Es un nudo que lo hacemos muy simple, lo hacemos muy fácil, lo hacemos rápido, pero si lo tenemos que desatar, lo podemos desatar de un solo tirón. Bueno, y es fuertísimo, se usa muchísimo, por ejemplo, para sacar vehículos encajados, para sacar un trailer del agua, vamos y atamos el trailer y después podemos desatar y recuperar la soga. En náutica no es soga, es cabo, pero bueno, es lo mismo, ustedes entienden. Así que, ¿para qué lo pueden utilizar? Mil utilidades. Vamos a verlo. Bueno, acá vamos con el haz de guía más tradicional. Hacemos un loop. Esperen que me... Voy a tratar de no... Un loop, un loop. ¿Ven? Ahí está. Trato de no tapar con la mano. Entramos por abajo. Voy despacito. Pasamos por atrás. A ver. Ahí pasamos por atrás. Y entramos doble al loop. Ahí tiramos. Se ceñó. ¿Ven? Se ceñó. Ahora, si lo queremos deshacer, pegamos el tirón. Lo hacemos nuevamente. Loop. Loop. Entramos por abajo. Pasamos por atrás. Y ahora lo vamos a hacer que no se pueda deshacer. Lo mandamos derecho por acá. Se hace igual, pero si pego el tirón se ceñe. ¿Ven? Vamos de vuelta. Vamos de vuelta. Por ahí no se ve bien. La que se ven, ustedes la repiten. Loop. Loop. Circulito. Rulito. Como le quieran llamar. Entramos por abajo. Pasamos por atrás de la línea madre vendría a ser. Debe tener algún nombre la sobequeda, pero no importa. Entramos nuevamente al rulito doble. Y apretamos. Si acá apretamos, se ceñe, puede tirar cualquier cosa. Y si para deshacer, tiramos acá y se deshace. Vamos con una parte, una que por ahí les es más fácil. Rulito. Rulito común. Agarramos el rulito. Sobre el lado que nos queda. Me tapo con la mano. Voy a hacerlo de este otro lado. La que nos queda, hacemos otro rulito. Y lo pasamos por dentro del primero. ¿Ven cómo queda? Y ahí, sobre esta, pasamos la soga doblada. Ahí tiramos. Queda hecho igual. O parecido. También tiramos y se deshace. Ahí lo había apretado un poco mucho. Rulito. Rulito por adentro. Pasamos la soga. Y tiramos. Básicamente es el mismo nudo. A ver si lo pueden ver de otro ángulo. Voy a subir la cámara. Corto y subo la cámara un poquito. Vamos nuevamente. A ver si se ve bien. Es muy difícil que se vea. Pero más lento no lo puedo hacer, dijo René Labán. Él lo hacía con una mano sola. Pasamos por dentro. Estamos con el primer nudo. Con el primer adeguía. Pasamos por dentro. Pasamos por detrás. Pasamos por adelante. No lo pasamos del todo. Para que nos permita desatar. Tiramos de la soga madre. Y ahí queda hecho. ¿Ven? Después tiramos de aquí. Y se deshace. La ventaja que tiene esto. Que se deshace muy fácil. Vamos con la segunda forma. Rulito. Nuevo rulito. Lo metemos aquí adentro. ¿Ven cómo queda? Pequeño hecho. Pasamos la soga. La otra. La otra punta. La pasamos por dentro. Y tiramos. Ven cómo queda. Este le pegó el tirón y se deshace facilísimo. Nuevamente. Obviamente se irá a poner el que mejor se vea. Loop. A ver, me estoy yendo muy largo a estas hojas. Loop. Pasamos por adentro. Tiramos por afuera. De esta. De la madre. De la que va a tirar. En tramos doble. Aquí. Y ceñimos. Este es muy fácil. Este es el que se usa todos los días para atar caballo en todo lado. Este es muy fácil. Lo hacemos más rápido. Porque el caballo se nos va. Pasamos por dentro. Pasamos por detrás. Doble y tirón. ¿Ven? Queremos soltar el caballo. Tirón. Obviamente esto se usa para un... En el bote. Llegamos al muelle. Rulito. Por abajo. Por atrás. Por adentro. Tirón. ¿Ven? Tenemos que salir a navegar. Ponemos en marcha el motor. Listo. Salimos. ¡Pum! Listo. Ya está desatado. ¿Ven? Y la otra también es muy fácil. Rulito. Se me escapó la mano. Rulito. Otro rulito que pasamos por dentro. La soga. Si quieren la pasan derecho. Este si le pego el tirón es mucho más difícil de desatar. No sé si se vio. Vamos de vuelta con este. Vamos de vuelta con este. Rulito. Rulito nuevamente que lo pasamos por dentro del primer rulito. Eso es una pavada. Pasamos por dentro la soga. Y tiramos. Soga es muy gruesa por eso no ciñe bien. Pero si le pego el tirón se ciñe mucho. Ahí está. Rulito. Rulito por dentro. Soga. Tiramos. Con la práctica se hace rápido. Rulito. Rulito por dentro. Este me cuento un poco más porque no lo hago todos los días. Queda. Vamos de vuelta. Rulito. Rulito por dentro. Pasamos. Tiramos. Deshacemos. Bueno. Creo que se vio. Creo. Creo. Creo que se vio. Vamos con el primero. El que ato el caballo. El más. Nudo más común. Pasamos por abajo. Entramos al loop. Entramos por abajo. Pasamos por detrás. Y venimos con la soga doblada. Les aseguro que esto no se desata. Salvo que le peguemos el tirón de acá. No se desata. Bueno gente. Espero que les haya gustado. Que les haya servido. Que les haya sido de utilidad. Que lo hayan podido ver bien. Porque no es fácil ver un nudo. Ahí vamos a empezar con la sección de nudos. Y estoy viendo cómo hacer para verlo. Ya busqué una soga que es blanca con rojo. Que más o menos. Más o menos. Para que se vea. En realidad necesito una soga naranja. Pero acá no hay. Una soga naranja gruesa. Acá no hay. Pero con esta. Anda. Vamos a ir haciendo varios nudos. Si les gusta. Pidan. Que es lo que quieren atar. También podemos hacer. Unir sogas. Amarres que queden. Como por ejemplo. Que se utiliza para el ancla. Nudo. Nudo sencillo. Porque hay nudos que son complicadísimos. No tienen sentido. Porque no los vamos a utilizar más. Lo aprendemos a utilizar. Y después nos olvidamos. Los nudos que son básicos. Con este vamos a llegar. Con una embarcación. Kayak. Bote. Lancha. Lo que sea. Vamos a llegar a un lugar. Donde haya que amarrarlo. Para que no se nos vaya con el viento. Lo vamos a atar fácil. Y después. De un solo tirón. Salimos a navegar de vuelta. Nos quedamos encajados con el auto. Y tenemos que sacarlo. Hacemos este nudo. Que lo podemos practicar. Veinte mil veces. Hacemos este nudo. Pegamos. Con otro auto. Lo tiramos. O lo que sea. Después le van a pegar el tirón. Y se va a desatar. Ahí van a tener que tirar un poco más. Porque lo que lo ciñe un auto. Es mucho. Pero bueno. Se desata. Les aseguro que. Yo nunca me encajé. Pero me han contado. Bueno. Se desata. Se desata. Los tirones se desatan. Por ahí hay que hacer un poquito de fuerza. Pero se desata. Y recuperamos nuestra soga. Esta soga no. Obviamente no es para sacar un auto encajado. Es una soga muy. 12 milímetros. Es muy fina para eso. Pero. Para lo que yo les vengo diciendo. Atar un bote. Atar algo que queremos desatar rápido. Para eso. Les va a andar. Muy. Muy bien. Espero que les haya gustado. Si les gusta esta sección. Pidan algún otro nudo. Que. Que quieren hacer con. Una soga. Que quieren atar. Ceñir una soga. Estirar una soga. Que quede tensa una soga. Para qué. Que se yo. Le pido a la señora para colgar la media. No sé. Eso es un problema de ustedes. Pero. Le vamos a ir mostrando eso. Si les gustó. Como siempre. Le dan like. Comparten el video. Se suscriben. Que tienen que estar suscritos. Ya no entiendo que hacen. Que no están suscritos. Y nada más. Chau gente. Chau gente. Chau. 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 CC por Antarctica Films Argentina